Sigo teniendo nuestra foto en mi celular Y estoy seguro que en tu galería también está Y ahora ya no sé para dónde mirar Si preguntan por vos ya no pienso contestar Sigo teniendo nuestra foto en mi celular Y estoy seguro que en tu galería también está Y ahora ya no sé para dónde mirar Si preguntan por vos ya no pienso contestar Si vos no me hablas yo tampoco lo voy a hacer Y no es por orgullo o respeto a lo que querés Te prometo que ya no volveré Que este será el último tema que te haré Y eso que siempre me siento y pienso Pero sigo sin entender qué es lo que me pasó Te fallé bebé antes del comienzo De lo que sería una relación Y ahora amor solo fumo Porque ese amor ya no consumo Me aburrí de sufrir De no poder salir del dolor del cual siempre estuvo Leo tus letras pero ya no escucho tu voz Y eso es lo que lo hace diferente No intentaré algo que no se pudo Por eso siempre vuelvo a este ambiente Si algún día no estoy mis canciones estarán Si algún día me voy no será para regresar La vida es una sola y cada momento también Y con vos no pasaré más ni un segundo más Es que nosotros éramos como el Shin y el Shang O fue todo pero nos podíamos complementar Pero todo terminó más ese fuego se apagó La vida me golpeó y no la pude esquivar Y ahora amor solo fumo Porque ese amor ya no consumo Me aburrí de sufrir De no poder salir del dolor del cual siempre estuvo Leo tus letras pero ya no escucho tu voz Y eso es lo que lo hace diferente No intentaré algo que no se pudo Por eso siempre vuelvo a este ambiente Sigo teniendo nuestra foto en mi celular Y estoy seguro que en tu galería también está Y ahora no sé para dónde mirar Si preguntan por vos ya no pienso contestar Sigo teniendo nuestra foto en mi celular Y estoy seguro que en tu galería también está Y ahora ya no sé para dónde mirar Si preguntan por vos ya no pienso contestar Ya no pienso contestar Si preguntan por vos ya no pienso contestar